Si te vas y necesitas perder tu mirada lejos de mi Si siento que he perdido el tiempo que te di No estoy dentro, hace tiempo que me fui Llevo conmigo el sol, llevo lo que está a mi alrededor Llevo lo que sabe mejor, puedes encontrarme en el sur Has perdido la piel, te lo han comprado A mi vez, a mi vez, a mi vez Si te vas y necesitas perder tu mirada lejos de mi No estoy dentro, hace tiempo que me fui Llevo conmigo el sol, llevo lo que está a mi alrededor Llevo lo que sabe mejor, puedes encontrarme en el sur Si te vas y necesitas perder tu mirada Llevo conmigo el sol, llevo lo que está a mi alrededor Llevo lo que sabe mejor, puedes encontrarme en el sur Llevo conmigo el sol, llevo lo que está a mi alrededor